Hola que tal amantes del arte, el día de hoy vamos a dibujar a la waifu del mes de febrero Y encima vamos a pintar con Prismacolor Premier y ver los tonos piel que puedes utilizar Seguramente ha tenido este problema a la hora de comprar por primera vez su Prismacolor Premier Sea la versión de 12, de 24, 36, 72, creo que hay 130 y 150 colores Mis ahorros, mis ahorros, mire Pues yo te voy a dejar algunos tonos que me sirven a mi a la hora de colorear anime Y espero que te sean de mucha ayuda, si tu tienes otros, déjalos aquí debajo en los comentarios No olvides que a Uraraka la hicimos en un live, así que visita los lives que ahora son en Twitch Los días viernes y sábado a las 6 y media de la tarde, así que no te pierdas los lives en Twitch, viernes y sábado Recuerda eso Y aquí tenemos a Uraraka, recuerda que la hicimos en un live Pero vamos a elegir los tonos de Prismacolor Premier, así que agarre esta libreta y coloque algunos tonos parecidos al personaje Y de acuerdo a eso voy a elegir el tono correcto para colorearla Bueno, teniendo ya la paleta de colores, se nos puede ser más fácil de definir cuál es el color más parecido a nuestra imagen de referencia Según lo que vi, el 927 y el 939 pueden combinar muy bien para pintar a este personaje Y así fue, agarre el 939 y empecé a colorear todas las sombras Recuerda que para que el coloreado quede mucho mejor con este tipo de colores PRO Puedes utilizar un papel liso Como el color es cremoso, pues el papel liso ayuda a que el color corra más rápido y combine mucho mejor Y además te tome menos tiempo a la hora de colorear Ahora si te das cuenta, cambia el 927 Es el color más utilizado Que, bueno, tengo aquí en mi caja Porque normalmente siempre es el tono piel más clara que tengo Alguna vez pinté a un flash y miren cómo quedó Es una desventaja de esos colores Porque, como son cremosos, se tienden a gastar un poco más rápido Como te digo, trate de utilizar un papel liso para que el color pinte un poco más rápido Y te demore menos trabajo Si hay papeles con textura, pues no te recomiendo Porque demoran un poco más en colorizar Así que amigos, miren todo el proceso que hice para pintar a este personaje Solo con dos colores Y lo bueno que tienen esos es que combina muy rápido y puedes hacer degradados Lo único que utilicé fueron estos dos tonos para todo el pintado de la piel Y si quieres suavizar, pues puedes utilizar un tono blanco también Para el tema del cabello, utilicé estos tres colores Que me sirvieron como tono base Para las puntas del cabello, donde nace el cabello y la raíz Luego un segundo tono para la parte del centro Y si quieres añadir sombras un poco más oscuras Pues utilicé también este 946 Y de la misma forma, coloríe la parte izquierda y derecha Y luego la parte de los ojos también Ocupando esos tres tonos o dos tonos que tengas Y de esta forma amigos, ahora sí Vamos a pintar la parte del bikini con esos dos tonos El 195 para la parte de las sombras Y el 922 para la parte roja Espero que te haya gustado y servido este tutorial Si también cuentas con colores Prisma Color Premier Deja tu comentario Y si tienes otros tonos extras para otros personajes Déjalos aquí debajo para unos próximos dibujos Suscríbete y activa la campanita Ahora ya sabes amigos, que tonos utilizar para pintar a tu waifu Ya sabes que esta es la de mes de febrero Luego viene en marzo, a finales Así que deja tu comentario Que waifu quieres ver ahora Así que nos vemos la siguiente semana Con un nuevo video Recuerda, si te gusta el arte Puedes suscribirte aquí Que no solo dibujamos cocoons